Hola jóvenes, en esta oportunidad vamos a trabajar el tema 24 que se titula práctica integral. En esta práctica integral lo que vamos a ir haciendo es, yo iré desarrollando algunos ejercicios relacionados a la práctica integral. Como se sabe, práctica integral es una combinación de muchos temas. Entonces pues lo que iremos haciendo será, en los videos te iré presentando desarrollo de algunos temas, de algunos ejercicios y en clase avanzaremos otra colección de ejercicios. Acá no va a importar si terminamos o no terminamos todos. Lo importante es que podamos ir avanzando más ejercicios y puedas tener ejercicios desarrollados para el momento de estudiar para el examen final, pues puedas tener también material o sepas dónde estudiar. ¿Está bien? Entonces pues eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. ¿Listo? Como es el último tema, pues de repente si se terminan las clases, pues tendremos de repente un espacio como para yo presentarte otros ejercicios más. O de repente revisar temas anteriores que se nos han quedado ejercicios pendientes para ir desarrollándolos. ¿Ok? Entonces pues lo único que te pido es que le pongas mucha atención, que pongas mucha reflexión a los ejercicios que te propongo y pues puedas tú también en casa desarrollar o mejor dicho reflexionar las respuestas que yo te propongo. ¿Ok? Listo. Pues empezamos entonces con 20 ejercicios planteados de la página 180 de tu libro. Creo que son las dos, tres últimas páginas del tema de razonamiento verbal. Entonces para que los tengas en cuenta. Muy bien, vamos a empezar entonces. Entonces, lo que te piden en la primera parte es desarrollar las analogías que te presentan ahí y además también poner el tipo de analogías en la línea donde dice TA, ¿no? Poner el tipo de analogía que estamos buscando. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. En el primer caso, discreto, comedido. Ambas palabras son sinónimas, por lo tanto tú tendrás que poner acá sinonimia. Sinonimia. ¿Listo? Completo. Yo solamente voy a poner una abreviatura. ¿Listo? No tengo las herramientas para poder escribir rápido, entonces por eso estamos poniendo simplemente una abreviatura. En algunos casos no lo voy a escribir, simplemente te voy a ir mencionando para que tú completes ahí tu respuesta. ¿No? Teniendo en cuenta el tipo de analogía que tenemos acá, entonces la respuesta sería limpio, pulcro, ¿no? Ambas palabras son sinónimas. Si tú revisas los demás, te vas a dar cuenta que limpio y pulcro cumplen esa condición de sinónimo. Muy bien, pregunta número dos. Violín, arco, ambos son complementarios. El violín no puede funcionar sin el arco. ¿Listo? El violín no puede funcionar sin el arco. Por lo tanto, acá la respuesta sería escoba, recogedor. ¿Ok? Escoba, escoba, recogedor, que también son complementarios, ¿no? O sea, la escoba trabaja con el recogedor. ¿Sí? Barre las cosas hasta el recogedor. ¿Ok? ¿Listo? Te repito, en el caso número dos es complementario. Ambos se complementan. ¿Ok? En la número tres, lagarto, iguana. Ya, esta es una analogía de tipo cohipónimo o cohiponimia también. ¿Listo? De tipo cohiponimia, ya, ambos elementos, ambos, este, ambas, la premisa o las palabras principales son elementos que pertenecen a un hiperónimo, ¿no? Que serían reptiles en este caso. ¿Listo? Por lo tanto, o la respuesta en este caso sería novela-cuento, ¿no? Ambos que son subgéneros del género narrativo. ¿Listo? Entonces acá el tipo de analogía sería cohiponimia. Ya, en la número cuatro no hay, no hay una línea donde poner, pero pueden ponerla ahí en la parte de abajo. ¿Sí? Ascenso, decadencia, en este caso es un tipo antonimia. ¿Ya? Entonces, pues, el más correcto, el más correcto, porque hay algunos también que podemos tener en cuenta, por ejemplo, abismo-cima, asunción-dimisión, ya, en el más correcto sería reverso-amverso, la letra E, ¿no? Bueno, te explico por qué en este caso. Porque ascenso y decadencia, si tú ves la relación, el tipo de relación que existe, ya hay dos actividades que pueden depender de uno, o en cierta manera también no pueden depender de uno. O sea, cuando uno asciende, básicamente, pues, es el trabajo, el esfuerzo de uno o de una comunidad o de un pueblo. O sea, tu cultura asciende, tu trabajo asciende. ¿Listo? La decadencia es cuando ya, pues, tu tiempo ha pasado, tu tiempo ha pasado y, pues, claro, te cansas, te aburres, ya no hay nada más que inventar, ya está todo hecho en tu trabajo, la cultura también ya llegó a su cumbre, entonces empieza a decaer. ¿Está bien? Es una situación natural. Entonces, por eso, si nosotros decimos abismo-cima, en ambos casos, pues, en ambos casos, bueno, puede ser también, pero en este caso estamos al revés, ¿no? O sea, el ascenso es ir hasta arriba y la decadencia es ir abajo. Entonces, abismo está al revés. Bueno, abismo es ir abajo y la cima es ir arriba. ¿Listo? En este caso, cima con C, ¿no? Listo. En el otro sería asunción-dimisión. Ya, en el caso de asunción-dimisión, no lo he considerado, ¿saben por qué? Porque la asunción es subir, obviamente, que el ascenso, pero en la dimisión, dimisión es renunciar, ¿no? Necesariamente que tú hayas cumplido, que hayas cumplido tu trabajo, tu trabajo principal o que hayas triunfado en tu trabajo. O sea, puede ser que de repente te aburriste el trabajo y a la semana renuncias. Te das cuenta. O sea, no hay, no hay, entonces, no hay ese, no hay ese misma, no hay esa misma naturaleza que la premisa. ¿Está bien? Entonces, lo que yo estoy teniendo en cuenta acá, en estas, en estas analogías, es la, la metodología que hemos puesto en práctica, ¿no? La R.O.N. Relación, orden y naturaleza. ¿Ok? Entonces, pues, en el caso de reverso-anverso, ahí sí, es una situación natural, ¿no? El reverso-anverso son antónimos de, son, sí, son palabras antónimas de, 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 entre ambas, ¿no? Entonces, a tener en cuenta eso. Además, son parte, son, son algo natural, ¿no? Sí, toda, toda moneda tiene su reverso y su anverso. También conocida como cara, cara o cruz o cara o sello también. ¿Listo? Entonces, a tener en cuenta eso. Muy bien. Eh, en la pregunta número cinco, tenemos en cuenta acá, que es, eh, género-especie, ¿no? El primate es el género y mandril es una especie de primate. Por lo tanto, en este caso, deberíamos tener en cuenta la letra C, félido-león, ¿no? Los demás, no hay, no hay, no hay, no hay una, no hay una, una relación de, no hay una relación de género-especie. Número seis, este, sí, a respaldar. En este caso sería todo parte, ¿no? Fíjate bien en la, fíjate bien el orden de esta analogía. Todo parte. Hay otros tipos que también son parte todo, es al revés. Pero en este caso está todo parte, ¿está bien? Por lo tanto, tendremos que buscar también un todo con su parte. La más correcta es la letra A, ¿no? Casa dormitorio. ¿Listo? Entonces, por favor, te recomiendo que vayas escribiendo en las líneas la, la analogía para que luego, cuando tengas tu examen, tengas tu material para que se desarrolle. Ya no vuelvas a ver este video, ¿ok? Simplemente te recomiendo eso. Por favor, sí, ponle ganas, vamos poniéndole ganas y vamos haciendo bien las cosas, ¿ok? Muy bien. Pregunta número siete, recua-mula. Recua, ¿sabes qué es el colectivo de mula? ¿Ok? Entonces acá tenemos una relación de colectivo-individual, una analogía de colectivo-individual. ¿Cuál sería la respuesta correcta después de haber analizado todas? La respuesta es la letra B. El bosque, en cierta manera, también es un colectivo de árbol. Bueno, pues, se puede considerar arboleda, ¿sí? Puede ser también. La alameda es un, es este, es el colectivo de álamos, ¿no? O sea, se dice alameda un espacio donde vas a encontrar puros álamos. ¿Está bien? Una especie de árbol. Entonces, por lo tanto, acá sería colectivo-individual. En la pregunta número ocho, el vino-odre. ¿Qué, profesor, qué es un odre? Un odre es una especie de, es una especie de, 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 de recipiente hecho básicamente del estómago de los herbívoros, ¿no? O sea, de la vaca. Bueno, en otros lugares hacían el estómago del cabello, de la vaca, de cualquier herbívoro. Y ¿qué es lo que hacían? Lo limpiaban, claro, lo preparaban todo, lo procesaban el estómago, ¿sí? Y ahí en ese, en ese, en ese odre, de cuero, este, o de cuero también lo podían hacer, de, lo hacían de estómago de vaca, o también del cuero, lo, lo preparaban, lo cocían, y ahí echaban el vino, ¿no? Está bien. ¿Por qué hacían esto? Porque, por la misma comodidad de la gente, ¿no? No podían estar cargando botellas, porque botellas, además de que no existían en ese tiempo, todavía, no se, no se, no se, no se inventaba todavía las, las botellas. Así que, este, el odre es eso, ¿no? Eran bolsas de cuero, donde se echaba el vino. Se, se termina el vino, ese odre, pues lo ponen de cabeza, lo dejan con lo que se escurra todo el vino que quedaba dentro, o también, el peor de los casos, el mejor de los casos, disculpen, lo podías doblar y lo metías en tu, en tu, en tu maleta. Y ya está, se termina el problema, ¿no? Entonces, ese es un odre. Entonces, acá estamos hablando de un contenido, ya vino, continente, que es el odre. Entonces, tendríamos que buscar cuál sería la respuesta correcta, ya, y considero que es la letra D, gas, balón. ¿Ok? Muy bien, entonces, hasta ahí tenemos las alternativas y las respuestas de la número 8. Vamos a continuar por acá. Pregunta número... Ah, disculpe. Bueno, vamos a terminar primero las... Ah, no, son este... Termina ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con oraciones incompletas. ¿Listo? Lo demás, a partir de la 9, son oraciones incompletas, así que vamos a continuar. Pensé que eran analogías todas. A ver, vamos a ver. En la pregunta 9, acá, el médico tuvo que insistir, sería, para convencerlos del estado del niño, pues la familia no entendía la gravedad del caso. ¿Está bien? Acá, para completar las oraciones, debemos considerar el contexto, el contexto de las oraciones, perdón. Sí, el contexto para que las palabras puedan encajar correctamente. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, a tener en cuenta eso. Muy bien. Seguimos con la pregunta número 10. Tener en cuenta eso, ya, por favor, la... Tener en cuenta, por favor, el contexto de las oraciones. Muy bien. Pregunta número 10. Yo te voy a ir leyendo la oración y te voy a ir dando la respuesta rápidamente, ya, para que también tú lo puedas entender. Pese a estar grave, el paciente no ocultaba sus esperanzas de recuperarse. ¿Está bien? Recuerda, estoy considerando el contexto de la oración y también las palabras que puedan encajar mejor dentro de ese contexto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. Pregunta número 11. El que tiene miedo a la pobreza no es digno de ser rico. ¿Está bien? Es un apotezma. Es una frase. Es un refrán. ¿Listo? Un consejo. ¿Sí? La pobreza, pues, no hay que tenerle miedo, jóvenes. ¿Listo? La pobreza es una condición de vida. Si nosotros lo sabemos llevar con alegría, pues, en cierta manera, también podemos ser... podemos ser rico con lo que tenemos, con lo poco que tenemos. ¿Está bien? Entonces, hay algún filósofo por ahí que decía que lo importante es, o el rico, perdón, es la persona que tiene poco, pero ese poco le sirve para vivir. ¿Sí? Entonces, no es que el rico no es el que acumula cosas, ¿no? El rico es aquella persona que tiene poco, pero ese poco le sirve para vivir. Interesante, ¿no? Interesante. ¿Listo? Muy bien. Número 12. El mayor problema que tuvimos con los nuevos empleados fue la lentitud en adaptarse a nuestro método de trabajo. ¿Listo? Entonces, acá la respuesta es la letra, la letra C. Pregunta número 13. Para aprender un tema no necesitas memorizarlo. Disculpen. Solo tienes que comprender. ¿Listo? Basta con memorizar las cosas. Ya estamos en el siglo XXI. Ahora tenemos que comprender. Tenemos que entender lo que estamos haciendo. ¿Listo? Si tú comprendes, si tú entiendes lo que estamos haciendo, entonces, pues, no será necesario que lo puedas memorizar. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ten en cuenta estos datos. Un momentito ya interesante, ¿no? Como las oraciones incompletas nos pueden dar también algunas pautas para nuestros estudios. Muy bien. 14. El 14 sería, la noticia de su muerte fue tan repentina que hasta los más fuertes se conmovieron, ¿no? Pasa, ¿no? Pasa que eres una persona fría, es una persona fuerte y se muere alguien querido tuyo, pues, de forma repentina, te duele hasta las lágrimas, ¿no? Te duele hasta las lágrimas. Te es un dolor profundo de la muerte. Muy bien. Es diferente que una persona anciana fallezca, pues ya sabes que le toca su periodo, se le toca la etapa, ya le toca su momento de no estar contra nosotros, ya es menos doloroso, ¿no? Te duele, ¿cierto? Pero como que asumes. Pero cuando muere alguien que es joven o que piensas que va a vivir más años, pues, de un momento a otro, repentinamente, pues, te duele, te duele más, ¿no? Listo. Muy bien. Vamos, entonces, a trabajar la tercera parte de esta práctica integral, ya que son las oraciones eliminadas. Ya sabes, de las cinco, de las seis oraciones, de los cinco o seis enunciados que te presentan, tienes que eliminar una. Criterios, ya lo hemos estudiado, puede ser de repente por redundancia, puede ser de repente por un enunciado que no tiene nada que ver con los demás enunciados, que está fuera de contexto, ¿listo? Y también, y también tener en cuenta, este, de repente algunos, una repetición quizás también, ¿ok? Entonces eso. Como ya te dije la vez pasada, en oraciones eliminadas, el enunciado que se elimina, no es que no te diga, no es que te esté diciendo una mentira, te está diciendo, te está diciendo un aporte, pero ese aporte como que no encaja en el contexto de todas las, de todos los enunciados, ¿ok? No vayas a pensar, no, esto no existe, no, en algunos casos sí es verdad, pero como que la información dada no va encajada, no encaja con los otros enunciados, ¿está bien? Muy bien, entonces, acá en la número 15 yo he considerado que la que no corresponde es la del enunciado 4, la que está acá. Los griegos usaban torno del fariso parecidos a los de ahora. Ahora, atención acá, me olvidé de leer acá, pero igual lo vamos a leer. Dice, no todos los instrumentos y herramientas de trabajo se han desarrollado con igual rapidez. ¿Está bien? Estamos hablando de instrumentos y herramientas de trabajo. Y luego te van a mencionar algunos, dice, el arado incrustado, 1500 años antes de nuestra era, ha sufrido pocas modificaciones. El torno del fariso, el número 3, ya apareció en 1300 años antes de Cristo. Los griegos usaban torno del fariso parecido a los de ahora. ¿Listo? 5, el torno del lebanista se colocaba en posición horizontal y es fundamental para su trabajo. Entonces, nos están hablando de los instrumentos y herramientas, o sea, de la evolución, o mejor dicho, sí, de la poca evolución que han existido algunos instrumentos y herramientas. Y te presentan tres, principalmente, el arado incrustado, el torno del fariso y el torno del lebanista, ¿no? El torno del alfariso, disculpen, es un plato que tú pedaleas y el plato va dando vueltas de manera horizontal. ¿Listo? Y tú pones ahí la arcilla, no sé si has visto, le va dando forma y se van formando los jarrones, por ejemplo. El torno del lebanista es el famoso del carpintero, ¿no? Este, tienen dos agarres a los costados, pones la madera larga y la madera va a empezar a dar vuelta. Y con un cincel o con un este, ¿cómo le llaman esta? Tiene un nombre especial la herramienta que utilizan. Le vas cortando la madera y te vas dando cuenta que la madera va dando forma, ¿no? Le va dando forma. ¿Listo? No sé si ustedes, si alguno de ustedes tiene en casa, este, o bueno, ahora las camas matrimoniales son, pues, son armables, ¿no? Antiguamente las camas matrimoniales eran talladas, ¿no? Sí, y estos evanistas eran los encargados de tallar. Está bien, las patas, todas estas patacitas de la cama lo hacían con este torno, ¿no? Que daba vuelta y lo iban tallando. Claro que costaba caro, pero ¿quién no quería tener una cama tallada, no? Muy bonito. Yo tengo la suerte de que mi abuelo fue evanista y mi madre tiene su cama tallada, su cama matrimonial tallada, ¿no? Sí, es uno de los pocos. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? Entonces, acá, considero el número cuatro, porque los griegos usaban tornos del fariso, porque se está repitiendo en la número tres. Mira, está con otras palabras, está, apareció, el torno del fariso apareció en 1300 años antes de Cristo, ¿listo? Y en la número cuatro estamos hablando de un torno del fariso, los griegos usaban. ¿Cuándo existieron los griegos? Pues hace 1300, hace como antes, muchos años antes de Cristo. Entonces, se está repitiendo la información. Por lo tanto, el número cuatro lo estoy considerando, ¿ya? Lo estoy eliminando, ¿listo? Por redundancia, ¿ya? Por redundancia. Muy bien. Bien, número 16, acá en la número 16 he eliminado. Número dos, vamos a ver. La agricultura y la textilería constituyen las bases de la vida económica en Chancay. Dos, la producción de tejidos Chancay es realizada por muchas personas. Bueno, hasta ahí nos han hablado de la agricultura y la textilería. ¿Listo? Ya, muy bien. Bueno, la producción de tejidos, vale. Acá también hay tejidos, pero vamos a ver luego, ya, este, que está referido a la textilería. Dice, los textiles Chancay representan una gama ilimitada de colores. Muy bien. Es una característica de los textiles acá. Vale, esta está bien. Su materia prima era el algodón. O sea, ¿de qué estaban realizados los textiles, los tejidos? Después, algodón. ¿Ya? ¿Listo? Y acá está nuevamente la relación de arriba. Un sector de la agricultura se desarrolló en función de esa textilería. ¿Listo? Entonces, pues, está la relación acá. Ya, la relación agricultura-textilería. Luego, entonces, por lo tanto, yo considero la letra A, o sea, el enunciado 2, que no viene al caso, porque, bueno, los tejidos se han realizado por muchas personas. Es una información verdadera, pero que no encaja en el contexto. Si tú te das cuenta, ya nos están hablando que la agricultura y la textilería pertenecían a las bases económicas de la vía de Chancay. ¿Listo? Y luego los otros nos están presentando algunas características. ¿Por qué era parte de la economía esta cultura? Porque presentaba una gama ilimitada de colores, porque su materia prima era el algodón, porque una parte del sector de la agricultura se desarrolló en función de esa textilería. O sea, te das cuenta, está una información considerada como parte de la, como parte de la, como tiene relación en cierta manera en la primera enunciada. ¿Listo? Muy bien. Nuevamente, o siempre te digo, si hay alguna reflexión tuya y tú crees que es otra respuesta, lo podemos discutir. No hay ningún problema. Eso no te va a quitar puntos, tampoco te va a hacer una persona antipática, para mi persona, ¿no? No, 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 por lo contrario, ¿no? Me va a hacer, me va a considerar, voy a considerar que esa persona está poniéndole, poniéndole atención a los temas que yo hago, ya, y está pues reflexionando verdaderamente el trabajo que hacemos los profesores. ¿Está bien? No me voy a sentir mal. Ya, mi profesor, me parece que es esta respuesta. Lo pueden hacer, no hay ningún problema. Se puede conversar. ¿Listo? Muy bien. El siguiente ejercicio. Las notas son un sistema de signos mediante los cuales se escribe música. Bueno, las notas musicales, básicamente, están hablando acá. Los signos se sitúan sobre un pentagrama de cinco líneas paralelas. ¿Sí? ¿Listo? Pentagrama, ¿no? La llave situada al comienzo de cada pentagrama determina el tono de las notas agentes en cada línea. Ajá. ¿Listo? El tono de las otras notas se establece en relación con la línea fijada por la llave. ¿Ok? Y el último, la música se escribe gracias a un sistema de signos las notas ubicadas en el pentagrama. ¿Listo? Muy bien. Me parece acá que la letra E, ¿no? ¿Por qué? Dice, la música se escribe gracias a un sistema de signos las notas ubicadas en el pentagrama. Me parece que esta información está en la 1. Las notas son un sistema de signos mediante los cuales se escribe música. O sea, la música se escribe, la música se escribe gracias a un sistema de signos. Está al revés. ¿Ya? ¿Sí? Es decir, las notas ubicadas en el pentagrama. Ahí está. Entonces, la respuesta es la letra E, ¿no? El término excluido en este caso sería la letra E. ¿Ok? Listo, chicos. Continuamos entonces con la número 18. Antes de ser lanzados al espacio, los astronautas deben ser sometidos a entrenamientos muy especiales. Deben saber cómo funciona cada pieza de su nave. Deben saber qué hacer en casos de emergencia. Deben poder resistir las grandes fuerzas durante el lanzamiento y el aterrizaje. Por último, los astronautas se alimentan usando chisquetes que colocan directamente sus bocas. Bueno, si tú te das cuenta, ya nos están hablando de que los astronautas son sometidos a entrenamientos muy especiales. Entonces, este de acá es el contexto. Y el 2, el 3 y el 4 están refiriéndose a entrenamientos muy especiales. La número 5, no, porque nos están hablando que es cómo es la alimentación de ellos. O sea, ya es parte de su conocimiento. Entonces, en este caso el enunciado sería, el enunciado eliminado sería el número 5, ¿no? Continuamos acá. Pregunta 19. Redactar es poner en orden y por escrito una cosa pensada con anterioridad. ¿Listo? Número 2. Un texto, un texto compuesto exclusivamente sobre la base de frases largas resulta oscuro. ¿Está bien? Entonces, nos están hablando de la redacción. ¿Qué es la redacción? Luego, en la segunda, nos están hablando de un texto sobre frases largas. ¿Ok? ¿Listo? La número 3. La elección del periodo corto o largo plantea interesantes problemas en la redacción. Ya. Esto de periodo corto y largo es medio extraño acá. ¿Listo? Vamos a poner un sin interrogación acá. ¿Listo? Dice el número 4. Por el contrario, una serie interrumpida de frases cortas es causa de monotonía. A diferencia de las frases largas, acá nos están hablando de frases cortas, con lo contrario. Y el otro, número 4. Por tanto, es conveniente alternar frases cortas y largas para que lo escrito resulte armonioso. Exacto. Entonces, la número 4 nos está considerando la combinación de frases cortas y largas. O sea, ni utilizar frases largas, ni utilizar frases cortas. Combinar ambas. Por lo tanto, la respuesta acá sería la letra E. Porque nos están hablando de periodo corto, largo, plantea interesantes. Eso es un tema un poquito... Es cierto, pero no es un tema relacionado a lo que nos están proponiendo acá. O sea, utilizar frases cortas o largas. ¿Ok? Listo. Muy bien. Vamos entonces con el último ejercicio para que quede desarrollado los primeros 20 ejercicios. ¿Ok? Listo. Muy bien. Dice, Azapa es un oasis en medio del desierto del norte grande que se extiende por la quebrada del mismo nombre. ¿Ok? Bueno. Nos están hablando de Azapa, un desierto. Dice, Azapa es un centro de cultivos enclavados en el desierto. Ajá. Parece que hay una redundancia. Listo. Ya, ahora, ya, voy a marcarte, voy a marcarte este enunciado y ahora te explico dónde está la redundancia. Vamos a continuar. En Azapa se cultiva el olivo, los naranjos, paltos, chirimoyas y hortalizas en general. Cuatro. También se siembran pastos destinados al forraje de ovejas, vicuñas, alpacas y amas. Cinco. Estos animales suministran carne, cuero y lana. ¿Está bien? ¿Listo? Ajá. Muy bien. Entonces, acá, acá nos están hablando de Azapa. ¿Listo? Azapa. Ya, número dos acá, también Azapa. Profesor, acá usted nos dijo que había cierta redundancia. Puede ser que haya cierta redundancia. Pero fíjate bien, ya, nos están hablando de que Azapa es un oasis en medio del desierto. O sea, es un lugar donde uno puede sentirse refrescado, donde uno puede descansar en medio de esa sequedad que es la característica del desierto. ¿Listo? Ya, pero pareciera que fuera una redundancia, pero en este caso es un centro de cultivos enclavado en el desierto. O sea, ya, nos podría, nos podría, podríamos pensar de que es un oasis en medio del desierto. Ya, pero al decir oasis puede ser también un lugar, puede ser de repente un lugar natural. Ya, puede ser un lugar, en este caso nos están hablando de un centro de cultivos. O sea, ya, eso ya, eso ya tiene otro nombre, ¿no? Ya no, puede ser un oasis, ¿cierto? Pero ya nos están especificando qué tipo, qué tipo de, qué tipo de actividad se realiza en medio del desierto. O sea, te he marcado esto porque te puede llevar a la confusión que puede ser un enunciado con redundancia, ¿no? ¿Listo? Muy bien, a la pregunta de tres, entonces lo voy a dejar porque nos están dando una información adicional de lo que es azapa. No solamente un oasis, sino es un centro de cultivos enclavado en el desierto. ¿Ok? Listo, está en el medio del desierto, está. Luego nos sigue hablando de azapa, ¿qué se cultiva? Olivo, naranjo, palto, chitimoyas y listo. Pero, listo, también se siembran pastos destinados al forraje, de ovejas, vicuyas, alpacas y demás. Y en la número cinco, si ya nos están hablando, ya nos están hablando de azapa, nos están hablando, estos animales suministran carne, cuero y lana. Es cierto lo que dice, pero este enunciado no va, no va con el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Principalmente no estamos hablando de azapa, ¿no? Un centro ganadero, un centro de altos, de alto desarrollo y centro de cultivos. ¿Listo? Entonces no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Muy bien, chicos. Entonces, pues, te dejo acá el 20, del 21 hacia adelante, desarrollaremos en clase, iremos desarrollando en clase, te recomiendo que también tú desarrolles los otros ejercicios en casita, por lo menos unos cinco o seis para que vayas, para que vayas participando también en clase. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, te dejo, ya estudia, reflexiona por favor tus respuestas o las respuestas que el profesor te ha propuesto, ya, y nos estamos viendo durante la tarde. Chao, cuídate. Chao.